Están bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este estadio! A los que recién se suman a la transmisión, estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. ¡Gran pase! San Juan, sin compromisos, la revienta. Traba presiona y recupera el varón. Silva, vuelve a ganarla. La saca fuerte hacia arriba. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Juega la pelota y la pica. Lindo espacio encontró por ese lateral. Ahora arriba y cabecea. Se anticipa en la derecha del área. Buen intercambio. Magnífico lo que hizo. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. ¡Sí, sí, le iba y cabecea! El varón pasó cerca. Muy cerca. Por poco estábamos hablando de un tremendo golazo. Le pone el cuerpo para no verlo. Y el árbitro la cobra. Será tiro libre. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Aleja el peligro por ahora. ¡Sinba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! No pudieron sacarse diferencias. Lo paso largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar y gana la posesión. Recupera la pelota. Silbato del juez, final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. Ahora el señor Aldo Romulo Chapacá se nos da su opinión de este primer tiempo. ¡Qué enorme trabajo defensivo! No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora se mantiene 0 a 0. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. Seguimos sin emociones por ahora. A ver qué pasa en este segundo tiempo. ¡Es un fierrazo descomunal! El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. ¡Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad! Sin una buena resolución, en todo caso, no sirven para nada. ¡Va el cabezazo! ¡Va el cabezazo! ¡Va el cabezazo, pero le rola alto! ¡Va el cabezazo! ¡Va el cabezazo! San Juan Ninguno de los dos equipos Pudo sacarse diferencias aún Imagino que alguna emoción nos van a dar o no Césped Es un pase que rompe la defensa Flores En día Va llegando el centro Hechazan el centro Se la saca de encima Valor largo por aire Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Abre la defensa con un pase entre líneas Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Abre muy bien la defensa Impresionante disparo Gol 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 Recontra Regolazo Increíble Gol Señoras y señores En qué momento llegó este golazo Cuando nadie Pero cuando nadie lo esperaba Silva Y una gran jugada Acá vemos perfectamente Cómo puede romper cualquier esquema defensivo Con un pase adecuado Ahora Vas a necesitar que tu compañero Sea lo suficientemente inteligente Para no quedar adelantado Veremos si este es el gol que define las cosas Los últimos minutos van a ser muy interesantes No veo que el equipo rival Haga demasiados esfuerzos Gran oportunidad Con este tiro libre de esquina Sobre el final Amigos, se acabó Nada más Final del partido